Copa Talento Colegial 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 Felicidades por la clasificación, increíble esta última parada que definió la clasificación a la próxima ronda Gracias, la verdad en esa jugada le juro que sentí un miedo pero eso es lo que mi entrenador me dice, que me quede quieto y rebote y así la reacción sería más rápida Felicidades por la victoria y nos vemos en la próxima ronda Gracias